Música Yo tenía una idea errónea de lo que es esta plaza, pero realmente me estoy dando cuenta que es un lugar para poder convivir como familia y este proyecto le va a dar un gran realce a la ciudad de Pujol. De hecho yo tenía la idea, la mala idea, de que estábamos dañando una área verde en una zona muy importante que es un centro de la ciudad de Tijuana, pero con este recorrido me di cuenta que estaba equivocado y que realmente se está rescatando un espacio más que afectante.